Ok, ok gente, si esta fórmula es para usarse Entonces, por ejemplo, si esto es Si esto es, el BS puede ser el típico El 170 por el seno de Omega T Esto es voltico Si el pico aquí es 170 ¿Cuánto es el RMS? 120 Bueno, que yo un técnico sepa eso Pero entonces, el voltaje pico aquí El voltaje pico aquí Debe ser 170 menos los puntos 7 O sea que, para contarnos tu pregunta primero Si tu vas a usar esa fórmula, ¿verdad? Pues dice, BLA Ah, pues sería Creo que si 169.3 voltios Dividido entre dos veces pi Por uno más el coseno de 30 grados Y ese es el voltaje promedio De la onda Dale, calculador 2 más raíz de 3 sobre 2 2 más... Ajá, sí, pero me metes Si, si es verdad, me metes a la calculadora Porque tienes que dividirlo entre dos pi Sí, 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 sí Ajá, ajá No le vaya a decirle No vaya con eso a A A A A A A una farmacéutica No, que sí Raíz de 3 sobre 2 Más uno Muchacho Usted dice que De que tú me hablas Dime un número ¿Eh? Dime un número ¿Eh? A otra matemática Sí A los matemáticos les encanta eso Pero para aquí no Sí, 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 sí Tú dices que da 50 .28 voltios Yo no sé Yo no tengo calculadora Sí, sí Ok Sí, más o menos Sí, sí Contestando tu pregunta ¿Eh? Tú dices ¿Qué valor debe estar aquí? Pues tú podrías Estos 30 grados Sustituirlos aquí Y le restan los puntos 10 ¿Ves? Pero tú tienes que coger 170 Seno de 30 ¿Ves? Porque Este es el eje de Omega T Este eje Se llama Omega T ¿Está bien? Aprende Ponen los 30 grados aquí 170 0 de 30 Y le restan los puntos 7 Ese es el voltaje ¿Ves? Porque este Esta es la onda de BL Ese sería el voltaje aquí ¿Cuántos años? No sé Dime tú cuántos Él tenía la curiosidad De prender la cámara Tenía la curiosidad De qué voltaje era aquí Y porque Él dice Bueno Aquí es 169 169 Punto 3 Vóltima Pero el voltaje aquí Yo le dije Él como Creo que 80 ¿Qué? 84 84.3 ¿De dónde salió 84.3 Coger Coger el 170 Por el Seno De 30 grados Y a eso Le restó El punto 7 Ok ¿Qué pasó? Este valor aquí Es Coger estos 30 grados Y sustituirlo aquí 130 Por el seno De 30 Pero eso es el voltaje Aquí en los 30 grados Se le restan los puntos 7 Y el voltaje En este momento En este momento En el momento Que deja de ser cero El ¡Fua! Se trae 84.3 Volta ¿Y si yo creo que Puedo saber también Lo de 360 ¿Verdad? ¿Puedo saber Pero Si Podría No, no Pero Si Pero En 360 En 360 En 360 El No El El Es cero El No Disparado Sería En 390 En 390 360 Más 30 En 390 Hay un voltaje También Que debe ser el mismo Porque esto Una onda Periodica Vamos pero bueno 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 discusión al 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 lo contrario con 390 curiosidad vamos vamos a continuar vamos ahora vamos a ir un poquito de esta teoría del libro sí pero saben que en los libros de power electronics ni se considera usan el modelo como si no tuviera caída en volta para que esto es electrónica de electrónica porque no se consideran que porque a veces estos componentes pues se usan con voltajes altos y fíjate ahora mismo 169.3 si tuviera que usar la carta del 170 es bien mínimo la diferencia o sea que muchas veces ni se considera en los libros de electrónica de jovenza de power electronics vamos a seguir con power electronics yo me he dado cuenta porque mucha gente cuando hace monestría lo hacen en eso sí 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 lo hacen en power system sistema de poder son todos power todos power pero si power pues se divide en muchas áreas una de las áreas electrónicas de potencia también está el área de power system sistemas de potencia y ahí hay áreas casi de protección de protección de sistemas de potencia generadores generadores estabilidad en sistemas de potencia estabilidad en sistemas de potencia fíjate bien que power electronics tiene que ver mucho con por ejemplo los power supplies de una computadora el switching power supply eso es un área electrónica de potencia pero por ejemplo también este es lo que voy ahora en por ejemplo yo aquí y yo aquí puedo tener como si fuera un un rectificado la onda completa entonces donde donde esté aquí va 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 a ver las cuente hacerla la fuente hacer fíjese se ven que se pone donde se unen a no y casados y a кабotodos entonces aquí yo puedo poner un motor de ese y entienden y entonces este es el área de control de motor de control de controlar la velocidad un motor también también electrónica de potencia pues incluye el área de control de motor y de motores también el área de motores decir potencia eso es como que un tema bien amplio es un tema bien amplio yo tengo experiencia en ambas tanto en sistemas de potencia como en electrónica de potencia son dos áreas totalmente iba a parar la cámara pero por ejemplo la pésis de mi maestría fue en electrónica de potencia cuando me fui al doctorado pues mi intención era también hacerla en electrónica de potencia pero por razones que no vienen ahora al caso frente a las cámaras del pueblo de Puerto Rico pues hice la tesis en potencia, la investigación y la disertación del doctorado la hice en sistemas de potencia en el área de mercados de electricidad era un tópico bien matemático que incluía teoría de gráficos y optimización en el área de sistemas de potencia es decir, un área bastante heavy era un doctorado así que tenía que hacer así pero muchos de los cursos aún del doctorado pues fueron en electrónica de potencia y motores y también fue en sistemas de potencia o sea que he tenido oportunidad de ver las dos cosas o sea, puedo hablarte de las dos pero antes de poner un motor de C aquí antes de poner un motor de C vamos a poner una resistencia más resistencia y antes de convertir esto a tristores antes de convertir esto a tristores ¿cómo sería la onda de BL? ¿cómo sería la onda de BL? eso estaría pasando eso todo el mundo lo sabe ¿verdad? ¿verdad? que BL sería ¿verdad? ¿de media onda? ¿de media onda? de onda completa de onda completa ¿verdad? de onda completa pues ya se acabó el repasito se acabó el repasito ¿vamos a convertir esto a qué? a SCR si fuera un SCR ¿qué vamos a hacer? vamos a cambiar el ejemplo vamos a decir 60 grados 60 grados o fíjate para evitar para evitar la tentación ¿cómo es? del un medio la raíz de 3 sobre 2 vamos a decir 58 grados 58 grados si digo 45 si digo 45 me va a decir raíz de 2 sobre 2 58 grados entonces está aquí en 90 está aquí en 90 pues fíjate que 58 es casi en 60 casi en 60 pues 0 al principio 0 al principio 0 al principio y en este momento es que él llega él llega a un voltaje llega a su pico ¿verdad? vuelve a cero ¿verdad? ah pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? eso es dos tristores estos dos tristores ¿verdad? de estos dos tristores hay que enviarle a ambos ¿verdad? una corriente ¿por el quién? por el gate ¿verdad? por el gate gente eso no es tan fácil o sea o sea construir este circuito no es tan el chaboncito sí el chaboncito los invito a hacer un proyecto de capso en 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 un circuito así un circuito así ¿por qué? ¿por qué? porque aquí tendrían que construir aquí tendrían que construir un circuito que un circuito que se llama un 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 piling 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 sí siempre vengo un piling un 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 círculo de qué de dispar que se encargue de disparar esos qué esos esos eso 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 mismo sí eso mismo pero pero no 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 crea este circuito por eso por eso digo un buen cápsom de estado de convencer la gente de bacherato que lo haga pero no lo ha convencido aún podría convencer gente de asociado que lo haga de cápsom de cápsom de asociados entonces el dispararía estos dos estos estos dos gates pero entonces estos dos hay que dispararlos también cuando cuando esta onda invierta hay que disparar estos dos no son son serían un fire en circuito allá adentro hay dos tipos de circuitos uno para disparar estos dos y una réplica de ese pero para disparar estos otros dos pero pero la estructura es la misma pero aparte la estructura es la misma pero no crean no es tan fácil porque porque este aquí tiene lo que se llama un phase detector porque él tiene que detectar cuando es que esta onda va a pasar por cero va a pasar por cero para que entonces empieza a contar para que para que para que él el que haga él verdaderamente dispare a los que a los 58 grados o a los ángulos que sea no crean el circuito está tú le das a go por fighting circuit para fighting circuit por por SCR y te aparece te aparece te aparece mucha información pero es bien interesante es bien interesante lo que pasa es que quizás la gente dice para que es eso bueno una cosa es que estamos cambiando el voltaje de la onda por aquí si tú puedes si tú puedes controlar el ángulo de disparo ese ángulo alfa ese ángulo alfa pues y este sí que es decir que es decir que dos veces el voltaje pico sobre pi pero por el coseno de quien por el coseno de alfa este yo a veces me confundo con este sí que es esa esa cosa para que este para full way este para full way rectifier yo me confundo a veces pero después lo dije bien para la de halfway o sea que la de halfway tiene como es la de halfway pues tiene el 2 abajo y es uno más ¿verdad que sí? es uno más coseno pero este full way tiene el 2 arriba ¿verdad? tiene el 2 arriba y no tiene el 1 no tiene el 1 el 1 más el coseno de alfa ya está entendimos la diferencia entre las dos fórmulas son dos fórmulas completamente diferentes ¿habéis? ¿me necesitan un break para copiar? ok está la cámara prendida eh pues si gente la idea la idea de esto ¿verdad? es es que usted podría tener una resistencia ¿verdad? un equipo resistible ¿verdad? pero esta aplicación tiende más a motores a motores DC y ustedes van a ver en controles que a mí me encantan los motores los motores DC y este hombre sabe ¿verdad? que el motores DC ¿verdad? pues Tiano y el hombre por allá también sabe hombre hay dos hombres que saben que 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 un motor DC pues tienen una resistencia que le llaman ¿de qué? RA esa resistencia es de la armadura del motor de la armadura del motor el 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 motor también tiene inductancia o sea que es la inductancia de la armadura ¿verdad? usualmente en el curso de máquina pues no la escribimos porque se considera un corto se considera un corto pero en control la vamos a escribir vamos a escribir mucho a ese industrial pero no se preocupen que yo le pueda dar en control vamos a pasar con una introducción a motores a pesar a pesar de que el fundamento de sistemas industriales también le van a dar el motor en ambas en ambos cursos ¿verdad? entonces pues aquí verdaderamente pues se pone ¿verdad? una 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 un círculo ¿verdad? con el símbolo ¿verdad? de algo que le llaman las escobillas ¿verdad? las escobillas del motor de ese ¿verdad? y usualmente a veces yo digo ah esto está dando vuelta ¿verdad? y ponemos un eje ¿verdad? un eje entonces ese ese voltaje le llaman el voltaje inducido ¿verdad? y se le conoce como EA ¿verdad? la fórmula de EA pues eso lo dejamos para control caer caer ¿verdad? por la que vengo del field por 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 omega y por correcto pero no torturamos a su compañero no espera no espera pero 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 lo que me quiero concentrar es lo que me quiero concentrar es que ahora el BL el BL es de aquí hasta acá el BL no es meramente no es resistencia ahora el BL no es una resistencia ahora entonces la onda va a cambiar o sea esa onda ya no ya no va a ser así porque ya no es un elemento resistivo ahora es un elemento que tiene resistencia que tiene inductancia y que tiene un voltaje adicional y que tiene un voltaje adicional ¿está bien? ¿cómo? fíjense no no hay tanto cambio pero hay cambio hay cambio hay cambio ¿está bien? la onda es de esta manera la onda es de esta manera es casi esta es casi esta pero el BL ahora vamos a intentar ver qué diferencias y similitudes tiene pues sí como quiera como quiera esto es casi un rectificador de onda ¿qué? de onda completa la verdad es que lo estamos disparando ¿verdad? lo estamos disparando ¿verdad? a cuántos grados tiene verdad va a haber un momentito que es cero ¿verdad? va a haber un momentito que es cero ¿verdad? y después ¿lo qué? lo disparamos ¿ok? entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? que esta onda te cae en cero te cae en cero ¿por qué? ah porque la idea es que la idea es que tú disparas que tú que este voltaje te vuelve a caer en cero porque tú no has disparado o sea vamos a decirlo así los primeros que se disparan son estos dos cuando el voltaje de aquí es que es positivo entonces cuando el voltaje es negativo hay que dispararle estos dos pero yo metarlo un poquito el dispararlo ¿sí o no? ok pero entonces cuando es resistivo él va a estar en cero un ratito ¿por qué? porque tú no has disparado todavía los otros dos tristores tú no has disparado ¿qué dos? estos dos ¿está bien? ah pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? como esto es inductivo como esto es inductivo él él prácticamente prácticamente él esa inductancia fuerza a estos dos tristores a conducir y eso es así eso profundiza mucho en electrónica de potencia estos dos tristores están forzados están forzados a conducir ¿por qué? porque un inductor se opone a camiones instantáneas en corriente ¿no sería la verdad la comprensión? no no simplemente él 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 se va a ir un ratito un ratito negativo él se va a ir un ratito negativo en el momento que tú disparas estos dos ah pues ahí es que él verdaderamente él va a continuar con la con la onda de la con la onda de la gráfica y entonces realmente lo que es lo que sucede es que él la onda está un ratito en negativo en lo que en lo que los otros dos tristores que hacen disparan disparan y es que verdaderamente él sigue la onda o sea que tú se ven hay gente que dice bueno si esto pasa si esto pasa si esto pasa aquí esto pasa acá también aquí yo podría dibujarla dibujarla o sea que verdaderamente aquí esta verdaderamente si sigue un ratito la saque él no está en ningún momento va a caer en cero en cero es cuando es que cuando es resistivo cuando es puramente resistivo es así pero cuando aquí es cuando es resistivo la carga resistiva la carga pero aquí es cuando la carga es resistiva y que inductiva inductiva ¿está bien? ¿está bien? gente el libro a mí me gusta añadirle esa aplicación de los SCR ¿verdad? para controlar por ejemplo un motor DC ¿verdad? piense bien que una aplicación así ¿verdad? o sea una aplicación como la que discutí ahorita ¿verdad? pues también también aparece para 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 controlar el motor del ascensor ¿verdad? del elevador lo que pasa es que el motor del elevador es AC ¿verdad? el motor del elevador es AC pues que pues que ¿cómo cambiaríamos esto? ah pues esto o sea si es el motor del elevador cambiaría de de AC a quien a DC ¿verdad? y de DC lo cambiaremos a hacer de nuevo a través de una tecnología que se llama inverter ¿verdad? o los inversores que cambian de DC a AC ¿verdad? así sería ¿verdad? para para el control de velocidad para para un motor AC pero este este es un control de velocidad para un motor ¿quién? DC ¿verdad? esta que tenemos aquí ¿verdad? es para un control de velocidad de un motor DC ¿verdad? pero los SCR se usan para para diferentes cosas por ejemplo el libro ¿verdad? le 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 les presenta ¿verdad? un battery charger ¿verdad? aquí tenemos un transformador aquí fíjense en que usted tiene un rectificador de onda ¿qué? de onda completa ¿verdad? entonces ya aquí está a punto ya es DC ya es DC ¿verdad? pues entonces si 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 la batería si la batería está bajo voltaje por debajo por debajo de por debajo de 12 ¿verdad? por debajo de 12 ¿verdad? eso significa ¿verdad? que que se supone ¿verdad? que que aquí que aquí esto como de una resistencia de manera tal ¿verdad? de manera tal que 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 este que este tristor conduzca ¿verdad? que este tristor conduzca conduzca para que la batería ¿qué? la batería calgue la batería calgue tan 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 pronto el voltaje de la batería comienza a aumentar aumenta 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 lo que lo que puede pasar es que el voltaje aquí aumenta y aumenta y aumenta ¿verdad? y y puedo puedo aumentar a tal punto ¿verdad? que entonces este tristor que haga ¿verdad? pues dispare dispare y conduzca si 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 este conduzca ¿verdad? la corriente medirse por el diodo se va a ir por donde se va a ir por el tristor y entonces la batería va a parar de qué va a parar de cargar porque si 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 le mantengo ahí la corriente ¿verdad? se puede dañar la batería eso ha pasado ¿verdad? es hasta como los paneles fotovoltaicos ¿verdad? usted no le puede dejar peor el panel fotovoltaico a la batería porque si no sigue subiendo sobre 15 voltios 16 ¿verdad? y se daña la batería y para eso existen los baterías los baterías ¿verdad? ¿verdad? una una buena una buena aplicación ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad?